Un enjambre de mini temblores, ha sacudido en los últimos días el estado de Nevada, Estados Unidos, lo que ha elevado los temores, debido a que se trataría de una advertencia de que un gran terremoto está a punto de producirse. Entre el 11 y 18 de enero, en las cercanías de la ciudad de Reno, se han registrado más de 230 temblores de baja intensidad, pero la actividad sísmica no ha cesado. Hasta ahora, el sismo más fuerte a ese enjambre, ha sido de magnitud 2,7. Sismólogos de la Universidad de Nevada, han explicado que una serie de pequeños temblores, puede indicar que un evento sísmico más grande está por ocurrir. En el 2008 y 2013, dos terremotos de magnitud 4,7 y 4,4, respectivamente, sacudieron Reno. Esos sismos fueron precedidos por cientos de pequeños temblores similares a los que se han registrado este mes. Por otro lado, los residentes locales han indicado que el enjambre de mini temblores, proviene de la misma zona donde se encuentra una central de energía geotérmica, a las afueras de Reno. Pero los expertos de la Universidad de Nevada, descartan que esos sismos estén relacionados con la actividad de la planta.